Vamos a disfrutar, pasarla bien, a hacer lo que más nos gusta hacer, una vez más traemos la oportunidad de hacerlo juntos, nada, pasarla increíble todos, 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 todos y cada uno de ustedes les agradezco muchísimo. Te queremos, te queremos Darío, increíble, chequen, aquí queda plasmada nuestras manos, por tanto éxito, aquí está el mío, wow, oce, oce, Gerardo, Claudio, ¿Qué emoción? ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡María! ¡Ay, Cleopatra! ¡Ay, Cleopatra! ¡Ay, Cleopatra! Ya casi, ya casi empecé a meter. Esto chicos, empecemos. Quiero una foto con todos y que vale. Yo no quiero que nadie... ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Una! 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 ¡Una ¡Gracias! 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 Se despertaba la muerta de muchos héroes La luz de muchos héroes La luz de muchos héroes La que me recuerda a ti La que me estás aquí Una mirada ¿Dónde te voy a pasar? ¡A dónde ha? Se sentaba a mi lado en las clases de inglés Entre rizas y cariños trañábamos que hacer Cuando el año se acababa me dijiste Muchas veces tengo que cambiar mi curso Tengo que iré muy lejos Pero por otro volver el mundo se rompió De rogarme que eres rara pero es tan duro amor Tengo que iré muy lejos Tengo que iré muy lejos Tengo que iré muy lejos La que me recuerda a ti Esta noche no se trata de nada Ni de nadie más que de todos y cada uno de ustedes Les agradezco a nombre del 90 Sport Tour A todos y cada uno de ustedes por hacer un esfuerzo Estar esta noche con todos nosotros Tiempo al tiempo Disfruten, muchas gracias por estar aquí Miren quien está ahí, su capitán Miren quien está ahí, su capitán Miren quien está ahí, su capitán Gracias por ver el video.